Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición, Cuarta edición, Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Cuarta edición, 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 Cuarta ed familias no tendrán donde dormir esta noche. Un voraz incendio ocurrido hoy por la madrugada arrasó con las viviendas y pertenencias de estas personas en el asentamiento de Pinos en la zona 3. Lo que antes eran casas y negocios, hoy es cenizas y chatarra. Cuatro unidades contra incendios de los bomberos voluntarios, tres abastecimientos y tres unidades para asistencia médica fueron necesarias para controlar el área. Las autoridades reportan que pese a que algunos fueron atendidos por intoxicación a causa de la inhalación de humo, ninguno falleció. Asimismo fue necesario utilizar más de 15 mil galones de agua para poder controlar y cinco horas de trabajo consecutivas. Bomberos municipales tuvieron la oportunidad de atender a tres personas quienes tuvieron intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, quienes técnicos de urgencias médicas les asistieron en el lugar y no hubo necesidad de trasladarlos a un centro asistencial. Una de las familias afectadas es la de Brandon López, un actor y productor de cine guatemalteco de 22 años. Su rostro se reconoce por su participación en la película La Jaula de Oro. Ayuda a su madre a retirar los restos quemados de la tienda que tenía en este asentamiento. Cuando me llamaron, estaba trabajando para mi examen de donde estoy estudiando y me fui con la casa de un amigo y como a la una de la mañana me llamó mi mamá que estaba agarrando fuego acá y todo, entonces yo no me pude venir ni sabía qué hacer. La madre de Brandon es Consuelo Fernández, ella es la presidenta de la Asociación de Vecinos del Asentamiento y pide ayuda a la población para abastecerse de insumos básicos ahora que más lo necesitan. Yo le diría al pueblo de Guatemala que nos apoyen porque verdaderamente estas familias son muy necesitadas, no tienen en dónde vivir, por eso están acá y estaban reuniendo dinero para poder comprar la tierra. Aunque no le hemos llegado todavía a la totalidad pero sigue haciendo la gente su esfuerzo. Ahorita va a ser una traba pero le pedimos a Dios que los dueños se tomen, se pongan la mano en la conciencia y nos esperen otro poco más. Por una Guatemala en paz, Giselle Chang y Noe Medina. Se activa el Plan Belén una vez más. Los vendedores de artículos pirotécnicos serán capacitados para prevenir y apagar un incendio en las ventas informales de cohetes. Durante la presentación del programa Belén, un bombero demostró cómo se logra combatir un incendio en una venta improvisada de artículos pirotécnicos. La utilización de un extinguidor, arena y agua son indispensables para apagar un incendio. Las medidas preventivas que siempre hemos enfatizado es no permitan que los niños estén en los puestos de venta. No es el lugar adecuado, es el lugar menos adecuado. El año pasado se trasladaron a seis personas con quemaduras de primero y segundo grado. Cada año los cuerpos de socorro han logrado reducir los accidentes originados por incendios en las ventas de coheterías. Esperamos que este año las estadísticas puedan bajar y así nosotros saber y quedarnos satisfechos. El programa de capacitación se realiza en las instalaciones de la Escuela Técnica del Cuerpo de Bomberos Municipales, Boulevard Liberación, Zona 12. Dará inicio el 13 de noviembre por una Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez. Las selecciones mayores de baloncesto finalizaron una serie de juegos amistosos de preparación previo a lo que será su participación en los centroamericanos. Las chicas se enfrentaron a El Salvador mientras los hombres a Costa Rica. El campeón municipal registra una baja más por lesión en la delantera. Abner Bonilla dejó el entreno esta semana debido a que padece de conjuntivitis. Bonilla se une a las ya confirmadas bajas, la del mexicano Carlos Camiani y el panameño Blas Pérez. Camiani recibió una fuerte sanción luego de salir expulsado el domingo en Guastatoya. Asimismo Pérez no solo acumuló tarjetas amarillas sino que se encuentra con su selección en la gira en el amistoso premundialista. Deportivo Xuchite Peques no podrá contar con su segundo goleador para el fin de semana cuando reciban a Petapa. El delantero mexicano Emanuel Tapia ha sido confirmada baja para este domingo. Tapia presenta síntomas de dengue y por recomendación médica no será tomado en cuenta. Asimismo esta semana se oficializó la vinculación del portero mexicano Esteban Pérez de 20 años. Pérez inició su carrera deportiva en las filiales del Atlas. Además tuvo un paso por Celaya y la Liga de Ascenso de Panamá. Comunicaciones podría recuperar a su capitán para la difícil visita del sábado frente a San Arate. Jan Jonathan Márquez ya cuenta con el alta médica y será decisión del técnico Ronald González y lo convoca. El jalapaneco desde finales de octubre no juega debido a una lesión que lo alejó de las canchas. El combinado femenino no tuvo problemas para imponerse a los cuscatlecos al mejor de tres partidos. Las chapinas lideradas por Cristian Cano y Cintia Rivera ganaron los tres juegos con marcadores de 60 a 50, 78 a 45 y 69 a 40 respectivamente. Cano fue la máxima anotadora en los tres juegos con un total de 42 puntos liderando el primero y el tercero con 12 y 22 respectivamente. Rivera por su parte aportó su experiencia bajo la pintura al liderar el segundo encuentro con 12 unidades. Los hombres por su parte no alcanzaron los resultados deseados ante los costaricenses. En los tres juegos no pudieron contra los josefinos quienes los derrotaron con marcadores de 72 a 75 al primero, 77 a 84 al segundo y el tercero 66 a 73. A pesar de los resultados adversos, el equipo fue liderado por varios jugadores de experiencia y algunos jóvenes que vienen en ascenso. Billy Díaz fue el máximo anotador para Guatemala en la serie, seguido de Oscar Salguero y Miguel González. Díaz totalizó 55 puntos en los tres partidos, 17, 20 y 18 respectivamente. Salguero acumuló 41 a pesar de jugar solamente dos partidos y González 40 en su orden. Solo seis instituciones registran una ejecución presupuestaria del 60 por ciento. Somos Noticiero Guatevisión y ya regresamos.